hermanitos bienvenidos a la video review track review de lo que fue diva de lali les comentaba en la reacción que estará subiendo o sea en este momento mientras está viendo esta review se está editando no tarda mucho una hora yo creo una hora y media les comentaba un buen como tiene o sea yo no tenía mucha expectativa de lo que era lali ni de lo que fue disciplina hace que 23 semanas que reaccionamos dos creo porque no la conocía no sabe quién era leía en comentarios que era como la dana paola de argentina pero nunca me gusta como comparar o o sea cada quien es una persona diferente y cada quien hace música y arte diferente entonces quise como quedarme con una idea de no tener no tener falsas como expectativas o como muy altas para no como que me trajera abajo en caso de que no pues machar a ese tipo de no sé y vea que me estaba creando en la cabeza entonces decidí entrar sin expectativas salí de nuevo satisfactoriamente sorprendido con el resultado tanto del vídeo como de la canción una estética muy distinta a lo que he escuchado de artistas más que nada hispanohablantes o latinas en este caso pero fui muy fan o sea fui muy fan de lo que fue disciplina fui muy fan de lo que fue toda la coreografía de nuevo les comento no soy bailarín y entonces soy el peor para bailar pero me gusta mucho ver que estéticamente se vea como vaya bonito y si yo sé que es atractivo más que nada entonces fui fan de eso fui fan de la coreografía de la canción fui fan del vídeo en general y como la estética todo era como como rojo todo como muy estridente teníamos estos sonos como neón muy cálidos o sea muy rojos y a la vez muy fríos que eran como los azules como con si o sea este tipo como de lucecitas que son como más flash y a meso en disciplina pero también leí que no es lo que generalmente hacía la liosa sé que no es su estética auditiva no escucha nada más de ella más que disciplina y ahora viva pero sí o sea me queda claro que es un mundo distinto o sea disciplina no tiene nada que ver con diva a eso únicamente hablando sea son dos cosas completamente diferentes si me dices que son dos artistas diferentes y yo no las veo no me doy cuenta por el simple hecho de que no estoy acostumbrado todavía a la voz de la li y de que pues si o sea no no ubico todavía bien su voz y sé que estas dos canciones suenan completamente distintas pero soy fan de eso tengo entendido que también es un álbum o sea es un álbum nuevo el que se viene si yo sé en cuanto saque nuevas canciones déjenme en comentarios para reaccionar pero ahora sí o sea lo que vamos con diva es un sonido más pop un sonido mucho 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 más pop tirándole como a finales de los noventas principios de los dos miles les comentaba mucho tiene sonidos de backstreet boys tiene sonidos de britney spears tiene sonidos de spice girls tiene sonidos de janet jackson incluso de lo que hizo al final michael jackson con un breakable que fue como 2005 2006 más o menos este tipo de loops que son como todavía noventeros o de los finales de los noventas combinados con lo que es el pop actual o el pop contemporáneo por así llamarlo que era más que nada este tipo de jones que sonaban como el trin trin que es mucho se me recuerda un chingo como este tipo de que son como como la obra en américa que cuando sale como alguien así como que quieren quieren meterle presión a la escena es como un trin como como de espanto por así decirlo como de de sorpresa vaya amé como tuvo esos resaltos toda la canción amé el vídeo o sea realmente todo lo que se hace en el vídeo te lo muestran al final en un como behind the scenes donde tienen la música puesta está adelante la li bailando gritan los cortes en las cámaras amé eso pero si o sea la canción es otro pedo tenemos un break down un pequeño como puente que les comentaba suena un chingo a everybody en backstreet boys en la parte en la que nadie canta se que están nada más como bailando me o sea se me posee me sonó wow tuvo se tuvo parecido a ese estilo y no estoy o sea no me no me sorprendería vaya que se hayan pues basado un poco o tomado inspiración de esa canción y de esa estética específicamente porque suena muy similar pero completamente bello o sea no creo que haya en estos momentos un artista a nivel mundial que suene así porque por así decirlo es un sonido de nuevo más antiguo más viejo combinado con todos los tecnicismos de toda la producción que hay últimamente que pues es más contemporánea más nueva nuevos plugins nuevos sintetizadores pero fue muy fan fue muy fan de diva de la li fui muy fan de la li o sea realmente me está ganando un chingo no escucho muchos artistas latinos porque no no sean en el canal creo que están dana paola obviamente la li tenemos un poquito de tini tenemos sí o sea no tengo como mucha variedad de artistas latinos porque por lo general no escucho música en español y casi siempre reaccionó a lo que me piden entonces si me piden más de la li si me piden más de quien sea yo estoy completamente abierto a explorar este mercado que han explorado este vaya que explorado en su minoría por así decirlo pero si muy fan de nuevo excelente canción excelente vídeo no sé a dónde va la li con esto porque son dos estéticas auditivas completamente distintas pero estoy puesto y anotadísimo para descubrir de qué se va a tratar este álbum entonces en cuanto tengan más información déjenmela en comentarios por no me mando un beso un abrazo en el crimen un chingo y nos vemos chicos abeo